La gente puede tener todos los títulos de opinión acerca de Cristo y es la opinión que tiene cierto valor pero la opinión que realmente tiene efecto que tiene valor es la opinión que la Iglesia pueda tener sobre Cristo Cristo la opinión que tú puedas tener sobre el Señor es la opinión que realmente vale y la que va a determinar a favor de todos los que han formulado por mi Señor Amén Este es el hermano de ustedes y ya nosotros tenemos toda claridad tenemos toda certeza y la seguridad que el Señor es nuestra fortaleza que el Señor es nuestro ayudador que el Señor es nuestro salvador y que usted y yo hemos sido lavados con las franjas del correo con las franjas de Cristo y que nuestro monstruo está distrito en el libro de la vida Así que aquí viene la pregunta directa y era lo que el Señor quería importante lo que dijeron la gente pero no dijeron la verdad no dijeron lo que el Señor quería escuchar porque de hecho él no era herida él no era nautista no era herida ni era alguno de los profetas como de ñapa o el sol así que el Señor le pregunta entonces y vosotros ¿quién decir que soy yo? y ustedes para ustedes ¿quién soy yo? ustedes que ya han visto ustedes que han compartido conmigo ustedes que han recibido la palabra ustedes que han visto los milagros para ustedes y él soy yo y Dios puede preguntarnos no olvides a nosotros en nuestro proyecto que en nuestro momento que hemos buscado la salvación que hemos buscado el dinero del Espíritu Santo Dios puede preguntarnos para ti si no soy yo en este momento para ti si no soy yo en esta hora porque hemos visto muchas personas cantar en el Espíritu hablar en la lengua hablar de los enfermos y los enfermos y de repente usted pregunta por ahí ¿quién es Cristo? lo que te dije bueno yo me aparté y yo me descargué y yo no soy cristiano así que en un momento dado nosotros podemos acceder podemos estar confiados en que Cristo es salvador y después olvidar de que Cristo es nuestro salvador y de que nos ha dado los latinos nuevos así que el Señor le pregunta y Pedro siempre tenía una respuesta pero era rápido siempre para responder así que Él respondió en nombre de los demás discípulos y le dijo tú eres el Cristo el mismo el Dios y Jesús ¿qué palabra? ¿qué respuesta por vos? para Dios pero decir que tú eres el Cristo quizá para nosotros ya no tenga mucha motivación quizá si escuchar esta palabra para nosotros no nos aconsej pero para eso nos dice para esta época es importante que el Señor escuchara esta verdad como de igual manera para nosotros hoy cada día tenemos que estar seguro en que el Cristo es el Cristo nuestro salvador cada mañana nosotros debiéramos de asombrarnos cuando nos levantamos y damos el miedo a Dios y decirle el Cristo eres mi salvador es que es alguien que el dominicano ya ha perdido la capacidad de asombro el dominicano no ha pasado tantas cosas que ya no se asombra pero así pasamos también con el pueblo de Dios hay mucha gente que ya no se asombra con nada que pasó en el mar de los testimonios y dice que el Señor no se asombra que el interior es un milagro de la vida de ellos y los hermanos de guerra así como cada mujer no se asombra no se asombra nada pero bueno que a nosotros nos pasa eso no a todos no a todos pero hay muchos de nosotros que no tendrían la capacidad de asombro y su hermano estaba bien de decir Dios está haciendo y está y el hermano estaba gozoso mientras el hermano estaba gozoso viendo la presencia del Señor nunca se asombra de la diferencia y cuando se viene el surto y se va a la casa y se dice ¿qué pasó en el surto? hay Dios que más me encantó ¿eh? ¿qué más me encantó? y se va a la casa antes de la capacidad del asombro y de decir Dios está haciendo una obra para mi Dios en esa persona y porque Dios está haciendo en esa persona yo voy a levantar mi mano y voy a dar la tierra de la señora aleluya y es así hermano yo vivía una iglesia afroamericana en la televisión y una vez que el pastor decía una palabra de esa misma palabra que dice la pastora de esa misma palabra que dice el predicador y cuando el pastor le dice la palabra los hermanos se tomaban de pie a la unidad y se fijaban y la gloria a Dios no te sirven a la capacidad del asombro ya sé que escucha una palabra de Dios y que cuando nosotros pongan la palabra del Señor pero nosotros hermanos los princesos saben tenemos que saber que Dios está haciendo unidad y maravilla en cada una de nuestras reuniones y que Dios puede estar aquí hermanos que muchas veces no veamos que toda la gente caer al piso o hablar en el medio de avanzar y a ver que cada vez que nos venimos Dios está invitando a nuestra vida hay una vida invitada hay una vida corosaventida hay una vida llena de la presencia de Dios porque donde está Dios algo tiene que suceder en nuestro nombre de Dios así que estamos viendo una palabra poderosa y todavía que es eso son los dos para nosotros y la gente tiene que saber que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios y el Hijo y que Jesús es el salvador de nuestra vida que Jesús es el salvador de nuestra alma y nosotros tenemos que estar consciente de que tenemos seguridad plenamente en el Señor con el resultado del Señor de la muerte a Pedro que es la palabra el Señor le llama el costo el Señor le llama feliz y le dice bienaventurado es Pedro porque no se lo creó tan grande que no se lo creó que está de los cielos y le llego en el nombre de Dios que es bueno que es maravilloso hermano poder recibir revelación de parte de Dios de parte del Señor mire entonces vengo cuando le digo una palabra a usted una revelación y usted puede esa revelación pueda cumplir con la vida de los cristianos claro tiene que estar consciente de una revelación de parte de Dios y dice que Pedro me convirtió para decir esa palabra simplemente refugió la inspiración del Espíritu Santo que dijo lo que había en su corazón y el Señor por eso le dice que la inspiramos por eso el Señor le dice que debes pedir que el Señor me hizo porque me ha recibido una revelación de parte de Dios ¿sabe qué mis hermanos? cuando estamos con el Señor